En internet encontramos criaturas bastante extrañas, algunas son falsas y otras aparentemente verdaderas, pero esta criatura en particular es muy curiosa dado el tamaño de los labios, la nariz que no se parece a ningún primate, los ojos y lo más increíble, las manos. Miren la dimensión de las manos, es casi que humanoide. Sí, claro que sí, el chimpancé se parece bastante a nosotros, podría ser una criatura que a lo mejor fue disfrazada, pero juzga tú mismo, a mí por lo menos me parece espectacular. Miren la dimensión de las manos. Miren la dimensión de las manos.